Desde el año 2017 en este centro educativo se involucra a los estudiantes en actividades relacionadas a la preparación de la tierra y cultivo de diferentes productos, como parte del programa Huertos Escolares. Este año predominamos con el cultivo de repollo, apio, perejil, también tenemos espinaca, tenemos patata, tenemos quixque, tenemos piña, es una variedad la que tenemos. No solamente tenemos huerto escolar alimenticio, sino también tenemos huerto escolar medicinal. Nuestro huerto escolar ha sido una experiencia para todos los estudiantes porque todos hemos trabajado mucho para tenerlo bien con naturaleza, con plantas y para tener un mejor futuro en nuestro colegio. Los estudiantes de este centro educativo considerado modelo aprenden estrategias para cuidar el medio ambiente y la naturaleza porque provee de alimentos altamente nutritivos. Si comemos o no podemos llegar a tener un buen sistema inmunológico y así podemos evitar muchas enfermedades. Además de una buena alimentación, se les enseña a los estudiantes la importancia del lavado de manos. Hoy en día el lavado de manos es importantísimo porque estamos viviendo una pandemia y sabemos que el manejar limpio las manos nos está cuidando nuestra salud. En el centro escolar, Félix Rubén García Sarmiento estudian unos 326 alumnos de educación inicial y primaria en el turno matutino. Con imágenes de Juan Pablo III, les informo de TV Noticias, Román Rodríguez. Con imágenes de Juan Pablo III, les informo de TV Noticias, Román Rodríguez. Con imágenes de Juan Pablo III, les informo de TV Noticias, Román Rodríguez.